Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El dispositivo Río Negro Explora es una herramienta de evaluación construida a partir de un trabajo desde el Ministerio de Educación. Es una herramienta que busca poder identificar en qué parte del camino de aprendizaje en los procesos de alfabetización se encuentran los estudiantes. Concretamente poder identificar en cuanto a la adquisición de la lectura y la escritura en qué etapa de ese proceso se encuentran hoy los estudiantes en esta parte del camino, en su escolaridad, en esta primera etapa del año. El eje de trabajo central este año es la alfabetización que atravesa todos los niveles y modalidades y en primaria estamos haciendo fuerte hincapié en lo que es la unidad pedagógica, es decir, primero y segundo grado. El dispositivo alcanzó a más de 18.000 estudiantes de primer y segundo grado. Lógicamente con una propuesta previa de trabajo se enviaron a las escuelas orientaciones y trabajamos también con cada una de las escuelas a partir de dos cuentos, dos cuentos literarios, uno para trabajar en primer grado, que es La Vuelta al Mundo de Javier Villafañe, y trabajamos en segundo grado con Bicho Raro de Graciela Montes. Así que bueno, a partir de allí se construyeron las orientaciones didácticas, las intervenciones, y los chicos se pudieron apropiar de esa literatura, de esos cuentos, previamente a llegar a la instancia de evaluación. Por eso entendemos que fue una evaluación contextualizada, muy cuidada y muy significativa para los estudiantes también. La verdad que el recibimiento de la propuesta fue increíble, fue maravilloso. Los docentes no solamente se apropiaron del dispositivo, sino que lo implementaron. En este momento están realizando la carga de los resultados de esas evaluaciones en el sistema. Y la verdad que la recepción fue muy, muy positiva. De este primer corte, porque tenemos planificado un segundo corte, que va a ser en el mes de octubre. Seguimos trabajando fuertemente lo que es la adquisición de la lectura y escritura en primer y segundo grado, y de ahí, lógicamente, lo trabajamos transversalmente en todas las áreas que atraviesan la educación primaria y con todos los grados. Concretamente, un segundo corte evaluativo vamos a tener en octubre, como te decía recién, y ese segundo corte nos va a poder, o sea, vamos a poder observar qué avances y qué logros tuvieron los estudiantes desde esta etapa hasta esa segunda etapa del año. Estamos haciendo desde educación primaria fuerte hincapié en la unidad pedagógica, porque entendemos y creemos que cuando un niño aprende a leer y a escribir, su universo se expande, su mundo, ¿no? Se generan otras situaciones de aprendizaje, y en esto estamos acompañando fuertemente a las escuelas, porque entendemos que el primer garante para que esto suceda son justamente las escuelas primarias, así que en eso estamos trabajando fuertemente.